Bienvenidas a tu espacio de modas. Hoy te traigo unas hermosas blusas muy bonitas, muy casuales, muy en tendencia para que las podamos utilizar de diversas formas. A veces hermosas creemos que vernos bien es cuestión de un buen gusto o tener mucho dinero. Y por eso a veces nos llenamos de cosas en nuestro armario. No necesariamente tenemos a nuestra disposición ambas cosas, ¿verdad? Y es por eso de que a veces se nos hace un dolor de cabeza el vestirnos. Mi pregunta es hermosa, ¿cuáles son esos consejos que nosotros debemos de utilizar para que nuestras prendas se vean bonitas, que lo básico se convierta en elegante, para llevar un estilo que transmita una imagen adecuada y que podamos aplicarla en el día a día? Hoy les hice acá un videíto con muchas blusitas 2021, muy sencillas para todas las edades, para todas las estaturas, de todo tipo de blusa con su estilo respectivo para que las puedan lucir muy bonitas. Estoy segura que te encantarán y pondrás en práctica algunas hechuritas de blusa, algunos modelos de blusa, sé que te quedarán bien. Así de que quédate hasta el final hermosa para que puedas verte sensacional, bonita y elegante. Te voy a decir un factor importante, un número uno, lo vamos a enumerar así. Invierte en buenos zapatos. Si bien es cierto, existen muchas opciones de calzado a nuestra disposición y no necesariamente los zapatos de marca son los mejores. Si es cierto que lo mejor calidad puede tener un precio mayor, no solo tiene un mejor apariencia, sino que son mejor calidad y más confortables. Pensamos que los zapatos son los que nos aportan, no soportan ese peso del día a día, por lo que deben de ser muy cómodos y que no lastimen tus pies. Además de eso, le darán ese look, ese estilo a tus prendas. Nuestros pies son fundamentales en el día a día. Unos clásicos, unos negros, unos nubes o unos beige son los básicos para el día a día. Pero no necesariamente deben de ser de marca, hermosas. Siempre y cuando te tienes que acoplar a lo que te alcance tu bolsillo, hermosa. Puedes vestirte muy bonita, con poco dinero, pero siempre muy cómoda. Número tres, hermosa. Siempre combinemos tres colores, no más. Tres colores puedes combinar de tu office para que te veas muy bonita. A veces nos complicamos de más pensando en las combinaciones de colores de nuestra ropa, pero es importante que combinemos dos o tres colores. Es más fácil con dos, pero podemos decir que la combinación ideal es hasta de tres colores, contando todo lo que lleves en tu atuendo, desde ropa hasta los accesorios. Si tuvieras una prenda estampada, busca que los demás complementos sean de preferencia en un solo tono y en base a la misma paleta de colores que has encontrado tu estampado. Plusas 2021 te trae estos tres consejitos hermosas. Espero que termines de ver el video para que puedas hallarle gusto a este video que es especialmente para ti. El estilo alto favorece tanto el pantalón como el short. La prenda se ve más bonita. Así de que hermosas, suscríbanse. Yo les pido de favor que se suscriban, que compartan y que le den like a este video. Este video es especialmente para usted que lo está viendo. Plusas 2021, bonitas y estampadas. Luce espectacular, sencilla, glamurosa, con estas hermosas hermosas blusas que están muy de moda. Blusas clásicas, blusas en tendencia, blusas que te sacarán de cualquier emergencia que tú tengas. El siguiente video hermosa sería de para personas bajitas. Anteriormente les subí uno. Espero que se vayan en la parte de arriba. Pinchen el globo y ahí les saldrá el siguiente video para personas bajitas. Bienvenidas y tengan cada uno de ustedes muy buenas noches.